Analizar y discutir aristas del denominado caso Hermosilla, en particular aquellos vinculados al ex ministro del interior Andrés Chadwick, fue la finalidad de una sesión especial celebrada por la Cámara. En representación de los 53 diputados y diputadas que pidieron la cita, abrió el debate la diputada Camila Rojas, quien sostuvo que existen al menos tres hechos vinculados al ex ministro que son de especial interés. El primero, el pago realizado por el abogado Luis Hermosilla para la defensa de Chadwick en la acusación constitucional en su contra, dineros que, según planteó, podrían tener un origen ilícito. Lo segundo apunta a 17 transferencias millonarias hasta 2023, respecto de lo cual cuestionó el motivo de dichos pagos. Finalmente, el tercer hecho refiere a una posible vinculación con el caso Penta, donde se habría solicitado su intervención para darle una salida. Son interrogantes de alto interés político y social, por ello esta Cámara no puede quedar ajena a lo que está pasando. Presidente, no podemos mirar hacia el lado ante las graves acusaciones. ¿Cómo podemos hablar de integridad y confianza cuando los hechos hablan por sí solos? También en el tiempo previo, el diputado Luis Cuello pidió a la oposición aclarar sus vínculos con Hermosilla y que se entregue toda la información disponible sobre la red de influencias que operó. Desde la otra vereda, el parlamentario Miguel Mellado cuestionó que se convocara a una sesión para hablar de este tema, con foco en el ex ministro cuando aún existe un proceso judicial en curso. ¿Cómo resulta posible invitar a esta sala, a un ciudadano, a una sesión especial e inconstitucional sobre hechos que están siendo investigados en la justicia, sobre los cuales, respecto a Andrés Chadwick, no existe resolución judicial alguna, ni menos inculpación? Me resulta algo burda y totalmente inconstitucional la intencionalidad política de esta sesión e invitación. Tras el debate, la sala aprobó cuatro resoluciones que condenan enérgicamente los actos de corrupción en el contexto del denominado caso audios. Expresan la preocupación por el grave daño a las instituciones y el compromiso de ocupar las herramientas constitucionales para sancionar todo atentado contra la prohibidad y el Estado de Derecho, al tiempo que llama a Chadwick a colaborar con las investigaciones. Además, solicitan al presidente de la República reformas para fortalecer la prohibidad y la transparencia y modificar el sistema de nombramiento de miembros del Poder Judicial, Contraloría General, Fiscal Nacional y Defensor Nacional. La idea es promover y asegurar transparencia e imparcialidad en las designaciones. Por último, los documentos repudian los hechos delictivos vinculados al denominado caso Hermosilla y llaman a que sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.